Así, madre mía, es todo tan real, madre mía esto es increíble, aquí estoy, vamos allá a ver qué tal la experiencia Carlos, muchas gracias por probar esto haciendo un cortecito, así que vamos allá Muy bien chicos, pues aquí estoy, y os voy a mostrar algunas herramientas que voy a usar para un corte porque esto será el futuro Estoy 100% seguro que será el futuro, y el que diga que no son útiles, pues que se compre una Primero que todo, vamos al safari, vamos a abrir una pestaña, new window, eso es Y voy a poner por ejemplo, no voy a poner degradados porque luego la gente se queja, voy a poner fade Need, fade, main Voy a seleccionar el corte de referencia que le quiero hacer a mi cliente, esto solo es prueba, tampoco juzguéis de que no me ha salido igual Pero solo como referencia, por ejemplo, vamos a dejar una imagen que puede ser esta misma Vale Ahí está la fotito, y ahora esto lo voy a mover, lo voy a dejar como por aquí, para tener la referencia del corte de pelo que le voy a hacer a mi cliente Reloj No voy a mostrar mi reloj No voy a mostrar mi reloj A lo mejor compatible apps Clock Clock Sí Vale Y ahora timers Voy a poner exactamente el tiempo que va a durar mi corte de pelo yo a mis clientes les hago servicios de 45 minutos y ya lo dejo ahí listo esto como se hace se puede hacer pequeño y dejarlo aquí porque cuando lo alejo es como que se hace grande pero no se puede hacer alejarlo y dejarlo si miras a la ventana a la esquinita de la derecha abajo vale aparece unas cosas blancas vale yo ya tengo listo el tiempo ok y ya por último no sé que le pongo tengo aquí el corte de pelo y tengo aquí el cronómetro si quieres poner aquí y ponerte aquí un vídeo de youtube o la aplicación de apple music con alguna eso es muy bien gracias carlos y ahora me voy a poner apple music que música me pongo en una pop estoy listo para cortar el pelo qué tal vamos allá es que esto es un pop en toda regla esto es porque aquí no estoy en modo inversivo esto no es esto son cosas que tienen que mejorar obviamente y lo que es ver ver en la vida real lo que se ve realmente no se ve nítido entonces yo veo nítido las pantallas que estáis viendo pero no lo veo nítido a él entonces bueno esto va a ser simplemente lo que yo os quiero mostrar es como en nuestra profesión podemos usar estas herramientas como para decir venga dale a estar y comienza tengo aquí el tiempo que voy a tener antes del siguiente cliente me podría abrir incluso el calendario con las listas de los siguientes clientes vamos vamos a hacer una prueba ya de hecho hay aplicaciones por ejemplo de cuando aspiras el suelo de la casa sí que por donde pasas la aspiradora lo va como pintando entonces así de llorando es pasado claro imaginaros que me dice exactamente por dónde tengo que trazar por ejemplo la base del degradado no a ver esto es acostumbrarse vamos a ver su reacción que hice me he retrasado no pasa nada estoy haciendo una prueba con la visión pro son suyas si lo que pasa que me dijo que sí que sí le molaría que se me molaría hacer un vídeo vale como es ahí veo cuánto tiempo me queda vale vamos viendo tiempo me voy a ir la referencia del corte guay ahí está el cortecito a mira tal increíble vale le voy a parar de grabar no sí o sea yo creo que un robot nunca va a sustituir a un ser humano o sea se pierde la para gran parte de la población se habrá una habrá hay gente hay gente incluso que se corta el pelo ellos que les da igual o sea no no pero luego hay tipos de clientes claro hay diferentes tipos de niños sí pero por eso te digo que incluso si la si hay una especie de máquina que técnicamente te te supere haciendo el corte que eso sin duda eso es una cuestión de tiempo nadie se sustituye o sea no pueden sustituirte como como asesor de imagen como tú eres capaz de entender el contexto eres capaz de entender al cliente en función de su su nivel socioeconómico cultural donde se va a mover claro qué corte le puedes hacer o que no sabes no sé yo creo que todos preferimos el mientras seamos humanos querremos hablar con humanos y ha probado en vuelo si no es que esa es otra es que sabes cómo cambia el vuelo o sea este el agobio este estar en un espacio pequeño y tal si es que te pones el modo inmersivo y estás en un lago estás en un lago y estás ahí viendo la peli lo hice en un vuelo de méxico españa ojo mira está el cronómetro todavía puesto es vamos a comparar la foto con el ojo en la que hago mejor que en la foto y ahora voy a poner ahí un vídeo mío mira corte y estilo low fade corte con tijera corte y estilo gabriel corte venga corte y estilo gabriel a ver qué sale ahí está mi canal ojo corte y estilo paso a paso imagínate que puedas hacer un corte mientras ves el tutorial exactamente puedes hacer el corte al mismo tiempo que ves el ojo el gabri ahí está el gabriel cuidado con el gabriel voy escuchando mi voz estoy escuchando mi propio tutorial y es como que solamente escucho por aquí porque porque está en la ventana y no claro es verdad esto también tienes tiene audio espacial tiene audio espacial claro claro ahí justo para poder ver exactamente los detalles del corte claro mira qué guay como lo ves muy bien perfecto está chulo ojo es que podría porque si yo pongo aquí un fondo imagínate quiero tapar algo que no quiero que se vea no si puedo poner un fondo si por favor o una ventana la hace gigante esto luego si es más chiquito o más grande claro para que se vea exactamente lo que ha sido el corte por el corte del bicho pues vamos a darle a pausa y a cancel hemos cumplido nuestro objetivo una última publicidad a mi página web chicos este es mi curso online corte y estilo tv vale para todas aquellas personas que quieran profesionalizarse aquí está el curso online acceso a todos los niveles domina todos los temas de barbería asiste a clases en vivo revisa las masterclass recibe contenido exclusivo y accesoría personalizada y también cursos presenciales para aquellas personas que necesiten o cortarse el migo con cortarse conmigo cada servicio es privado personalizado ya sabéis darle un vistazo ahí ha sido una experiencia chulísima espectacular me ha encantado y eso que hay muchísimas funciones que que son de entretenimiento yo he querido mostrar un poco las las que podrían ser útiles para trabajar no tú tienes redes sociales como tal no no es relevante entonces vamos a hacer y a ti tampoco te vale y tú haces así no 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 estaba nada eh vale eh aquí o ah vale genial ya está solo es una simulación y es como que muchísimas gracias aquí te vas buen viaje hasta luego vale y ahora si la realidad es que no se va se la estoy le tengo que devolver las gafas no mira que cortecito el chico bueno chicos finalizamos la retransmisión carlos muchísimas gracias por permitirme este privilegio si si ya me las compraré cerramos le damos a stop adios chicos suscribiros al canal dale like ha quedado un vídeo chulísimo creo que es de los mejores vídeos que habré hecho nunca